...de esa que hoy les voy a presentar este precioso grupo coral integrado por alumnos del Liceo Ibero-Mexicano que participarán en el cuarto concierto en la sala Olin Yolistli. Pero para hablarnos más al respecto, aquí están conmigo la licenciada María Panadero López, que es la directora general ejecutiva del Liceo Ibero-Mexicano. Y también nos acompaña el maestro Guillermo Sánchez, quien es el director artístico del mismo Liceo. Y pues les damos la bienvenida, igual que a todos estos chiquitines que ahorita voy a estar con ellos. Y bueno, ¿por qué no me platican un poquito cuál es la intención y desde cuándo existe este coro? La intención definitivamente es lanzar a los niños dentro de la música con una gran sensibilidad, educándoles desde primera edad. Llevamos ya cuatro años, quizá va a ser el quinto año, con este proyecto. Y hemos celebrado, este será nuestro cuarto concierto, hemos celebrado tres anteriormente. La idea es de que aprendan a oír la música, les hagamos sensibles, y no sabemos si más adelante de aquí saldrán grandes creadores musicales. Ay, ojalá, estoy segura. Maestro, ¿cuántos integran? Ahorita es una pequeña muestra, me decían, de un gran número de niños hasta jóvenes, ¿verdad? Sí, son 600 niños en escena, desde preescolar hasta preparatoria. Es un coro y es una orquesta. Ha de ser muy difícil organizarlos, ¿verdad? Y sacar, pues, quienes cantan mejor que otros. Yo creo que todos tienen capacidad para hacerlo, todos son capaces. Hay que saber acomodar lo que ellos necesitan exclusivamente. Aquí tenemos una muestra del coro, pero me decían que también hay una orquesta, y esto debe ser emocionante. Tenemos algunas imágenes de ello, y cuéntenos un poquito sobre esta orquesta. Es increíble porque hacemos un trabajo, hay toda una partitura donde se integran niños, que tocan gilófonos, metalófonos, carrillones, melódicas. Además, llevo músicos de primera calidad, de sinfónicas, de filarmónicas, gente realmente con mucha capacidad, y se hace un trabajo grandioso, donde el niño ya sabe leer, donde sabe ejecutar, donde gusta de la música, y es un recorrido por diferentes tipos de música, no exclusivamente alguna en especial. Lo mismo hacemos Beatles, que hacemos Donizetti, hacemos Mozart, hacemos Beethoven. Creo que es bien interesante. Desde el clásico hasta lo demás. Todo. Bueno, pues yo quiero que me digan, porque sé que tienen una presentación por ahí, que me digan cuándo es para que todo el público que nos ve después de escucharlos, pues se inquiete para poder asistir. Les esperamos a todos allí. Nos presentamos el día 18, que es miércoles, en la sala Olin Yolitzli, y creo que el concierto empieza a las 19 horas, ¿no es así? Muy bien, allí les esperamos a todos. Bueno, pues ¿qué les parece si presentamos una muestra de lo que estos niños pueden hacer? Yo aquí les voy a preguntar, es que me llamaron mucho la atención los chiquitines, A ver, ¿qué edad tienes tú, por ejemplo? Siete años. ¿Cómo te llamas? Liliana. Liliana, ¿y por qué te gusta estar aquí en el coro? Porque me gusta mucho la música. Ay, qué bueno. ¿Y tú qué edad tienes? Ocho. Ocho, chiquitito. ¿Y cantes bonito? Sí. A ver, hazme un... ¡Ah! A ver. ¡Ah! ¡Ándale! ¿Tú también? ¿Qué edad tienes? Nueve años. ¿Nueve años? ¿Y por qué estás aquí? Me gusta cantar. A ti también, ¿verdad? Sí. ¿Tienes cara de travieso? Muy travieso. Y bueno, pues vemos allá, jovencitos, hasta de 16 años, creo, ¿verdad? De secundaria tenemos ahí. De secundaria. Pues les tenemos un regalo y una sorpresa extraordinaria para este día tan especial, para todos los papás, con todo cariño, nosotros. Y estos niños les van a dedicar algo. ¿Qué es lo que les van a dedicar? Se llama balada para un niño. Balada para un niño dedicada al papá. Claro. En este Día del Padre. Así es. Lo dejamos, maestro, y mientras, usted y yo nos vamos a escuchar. Gracias. Bye. Bye. No te quedas a jugar. Sé que tu trabajo tienes que atender. Sé que el tiempo más te alcanza para ver. Qué tal con el amado para mí. Tú siempre me has juntado a dormir. Sé que juguemos un partido al cupón. Sé que juguemos a barrio de mi profesor. No hay nadie que te quiera como yo. Te quiero y te lo ruego por tu amor Y nunca más la soledad a tu alma llegará Porque yo tu hijo siempre vendrá Volar de cada día mágica Queremos dos para luchar Yo tenía tu triste idea Y habrá quien pueda nunca de más Amor como España puede dar Queremos dos para luchar Yo tenía tu triste idea Y habrá quien pueda nunca de más Amor como hay tu padre igualdad Queremos dos para luchar Yo tenía tu triste idea Y habrá quien pueda nunca de más Amor como España puede dar Queremos dos para luchar Yo tenía tu triste idea Y habrá quien pueda nunca de más Amor como España puede dar Amor como España puede dar Y habrá quien pueda nunca de más Amor como España puede dar ¡Aquí está! 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 Gracias, muy amables.